Pero la gente en las ferias dice, ¿es chino? No, es que ha sido chino, yo no, ese no, no quiero. ¿Es turbo? No, yo turbo, chuta, hay que ponerle super, la gente ya sabe. No, no, es híbrido, es híbrido, otro peor. Bueno, hay videos que están rotando por ahí en las redes, este, de la marca, diciendo que se puede usar gasolina extra. Y realmente, pues, en la garantía, si ustedes se van a la garantía, que tiene el Tigo 4 Pro, se supone que ahí está mencionando que es, que se debe usar la gasolina con el octanaje, con el mayor octanaje disponible en el mercado. Entonces, ¿qué quiere decir esto a la final? Que se debería usar por lo menos super o super premium, ¿no es cierto los chinos? Es que quieren vender ese tradicional motor más chino que el Chaolafán, más que el Guantan, que creo que tienen, creo que les vienen los cachitos, lo que creo que hablen en China, la fundita de Guantan, y ve, ahí está, me vino un motor 1500, ¿cuál te vino? Para vender este carro, sí, ahí sí, como dice la frase esta de apóyelen. ¡Apóyelen! ¡Apóyelen, señores! ¡Apóyelen! ¡Hey, amigos! ¡Locos por los autos! ¿Cómo están, amigos? Estamos una vez más en su video preferido y favorito, donde decimos las cosas así. Como se debe decir, de cada uno de los autos que van llegando populares, y además de cada uno de los que ustedes, nos dicen ahí siempre en los comentarios, y que déjenos ahí, seguramente todos los autos que ustedes quieren, que salgan de este tipo de video. Como siempre, en este video estoy con mi amigo Rolando, de Válvula de Escape. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. ¡Ni hao, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más, aquí en compañía de nuestro amigo Faios, y Válvula de Escape, compas. Así que, tenemos datos muy interesantes en este día, para compartir con ustedes acerca de este vehículo, que llegó hace poquito al mercado ecuatoriano, pero para otros mercados, ya se lo venía vendiendo. Claro, en su versión a combustión, sin microhibridación, pero... Es el Tiggo 4 Pro, ¿no? Ya tenemos antecedentes acerca de este vehículo. Amigo, y estamos acá, en Chaupimundo. El Chaupimundo, acá, para que vengan, amigos, pueden, dése una vueltita por acá. Aquí tienen, obviamente, hospedaje, tienen piscina, y además, el rico restaurante Yervi. Estamos, como pueden ver, a un pasito de la mitad del mundo, así que pueden irse para acá. Llegamos también turismo dentro de nuestro país. También, amigos, no se olviden que pueden tener este espacio para utilizarlo, mándenos en sus imágenes, el perrito perdido y su cara robado, así que es importante que nos sigan en Facebook, amigo, porque estamos subiendo bastante contenido específico, y nos pueden mandar sus mensajes allá. Además, que se pueden suscribir. Y también, completamente gratis, se pueden suscribir, pero nos pueden apoyar a través del botoncito de suscripción de miembros. Ajá, pueden unirse como miembros por un dólar al mes, y además, también, obviamente, pueden darle like, suscribirse, a poner la campanita, y además, dejar sus comentarios ahí abajo, que son muy, muy importantes. Siempre los estamos leyendo a todos ustedes. Amigo, ahora sí, empezamos con el Chery Tivo 4 Pro. Este auto sí, hay que decir, este auto sí es más chino que el Guantan, así que este auto no podemos decir que no es origen de tal. Este auto es chino, chino, y bueno, llegan en el rumbo las marcas, que es una de las marcas, sino es la marca más vendida del país, la marca china más vendida del país, que es Chery. Así que, bueno, hay cosas interesantes que decir de este auto, porque vienen bastantes rezagos del Chery Tivo 7 Pro, el Mew Hybrid, que también llegó acá al Ecuador. Tiene, la verdad, cosas buenas, cosas malas también, obviamente, pero tiene cosas buenas, amigo. Tú tienes ahí muchas cosas buenas. Sí, tenemos puntos positivos muy interesantes, que cabe mencionar. Bueno, empecemos. Bueno, tiene asistente dependiente, sistema ABS, EBD, seis airbags, cámara 360 grados, Apple CarPlay y Android Auto, además de una carga inalámbrica, que va bien, está bien. Es lo justo y necesario que se debería tener ya para el siglo XXI, ¿verdad? Sí, la verdad, bastante bien. Y de hecho, amigo, hay cosas ahí. Ya que tú tomaste el tema de la seguridad, sí. Hay cosas, Jader, bastante importantes y es que, por ejemplo, encontramos seis airbags que hay que aplaudir a la marca muy bien, porque en ese precio no sé si podríamos encontrar un auto equipado con seis airbags. Pero hay cosas que decir, por ejemplo, hablamos, amigo, de un auto que tiene doble asistencia, ¿no es cierto? El tema del turbo y además el asistente eléctrico como tal le va a resalir. Esto para mí va a tener problemas porque también se aplaude que tiene frenos de disco en las cuatro ruedas, pero va a tener un cierto desgaste del disco. Así que si tú, que me estás viendo al otro lado y quieres comprarte este auto, vas a tener que sufrir mucho en el desgaste del sistema de frenos, sobre todo en las pastillas o discos de freno. Y para mí vas a tener que poner sí o sí frenos de disco perforado. Y no me dejarán mentir la gente que seguramente tiene todavía carros más pesados, todavía más complicado. El auto tiende a temblar cuando tú vas a velocidad y frenas, porque obvio, es obvio, inclusive más en autos de tres filas más grandes que tienden a ser demasiado potentes, pero cuando uno frena, pues obviamente el carro no alcanza a frenar de la potencia que tiene. Entonces, claro, como habíamos conversado, el auto tiene mucha potencia, pero va a sufrir en el tema de frenos. Así que un ojo claro ahí. Y nos faltó mencionar un poco la analogía que es con el GS03DF y el G01, ¿no? Por eso ya vemos que aquí acá es porque es 1500 y no la han puesto tú. Correcto. Porque va a subir mucho los frenos. Un dato para que lo tengan ahí clarísimo y mucha gente no me va a dejar mentir. Este vehículo, el Chery Tiggo 4, microhíbrido, my hybrid, o por decirlo así, pues... Sí. Microhíbrido, hibrinación suave. Sí, 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 sí. 1.5 litros motor apteco, 145 caballos de potencial, 210 newton metros de torque. Ahora, ahí viene el dato curioso que se le escapó a Chery, ¿ya? Bueno, porque esto lo consultamos desde la página oficial en Uruguay, Chery Uruguay. A ver, o sea, antes para todos esos odiadores y toda la cosa, ¿no? Porque sí, típico que hay un montón de gente que apoya a la marca, ¿no? Es decir, estos infelices hablan mal de la marca. Pero aquí viene un dato interesante para la marca. Punto a favor para la marca, señores. El motor eléctrico en Uruguay sacaron un promedio de rendimiento. De 10 HP, ¿no? Correcto. Por ejemplo, el motor eléctrico es de 10 HP extra. Ajá, entrega eso. Entrega, en el momento del arranque. Porque esto también del motor eléctrico microhíbrido solamente funciona para su arranque. No es que va a estar funcionando constantemente como es un motor híbrido por completo, ¿no? Sí, sí, sí. O un vehículo híbrido por completo. Y a los newton metros de torque son 40 newton metros de torque extra. O sea, esto no está en la página de Chery. Esto está en la página de Uruguay. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tratar después del temita acerca de las modificaciones que hacen cositas extracurriculares, ¿no? Pero vamos más adelante. Batería de litio de 48 voltios y sistema Starstop. Con una caja automática CBT de 9 velocidades, ¿conta? CBT, otra vez, la va a hacer. Ya vamos al tema de conclusiones también. ¿Bien? Sí, ahí vemos ya un poquito lo que trae, ¿no? Sí. Que es el tema CBT automático. Y además, obviamente, que el motor 1500, que es el muy común que siempre pone. Que nosotros hemos dicho que es más común que el Chaulofán. Y le ponen doble asistencia por esto mismo. Va a ser un auto flojo en caso de que no tuviera estas dos asistencias. Y el tema de consumo, amigo. ¿Cómo vamos con el tema de consumo? Sí, el tema de consumo es muy importante. Y dando ahí el dato que das, ¿por qué? Porque, inclusive, a ver, encontramos que, por lo general, el tema marketing, te dicen que ese tipo de autos, no, que llegan para cambiar la innovación que no se detiene y que van a poder llegar a gastar mucho dinero en gasolina. Y esto no es así. De hecho, inclusive, en los datos que nosotros encontramos en Autoblog de Uruguay, ahí tienen el dato. Y, bueno, la marca les entregó un consumo de 6.8 litros por cada 100 kilómetros de recorrer. Más o menos esto sería unos 52 kilómetros por galón en promedio. Y, bueno, también encontramos, por ejemplo, poniéndolo en comparación con un Kia Celtos o con un Hyundai Creta. Y ahí encontramos, por ejemplo, datos entre los dos. Motor Pasión de México pudo probar, por ejemplo, el Kia Celtos y encuentra un promedio de consumo más o menos de unos 55 a 56 kilómetros por galón, al igual que el Hyundai Creta. ¿Qué estamos hablando acá? Que tenemos, inclusive, un consumo mejor en el Kia Celtos que en este tipo de vehículos. Ya lo habíamos hecho comparaciones antes, inclusive con diésel y también con ese tipo de autos que son a combustión o más bien naturalmente aspirados. Y ahí ratificamos que este tema de los híbridos y de vibración a los microhíbridos te va a ser, para mí, un tema más de marketing como tal. No te va a hacer ahorrar combustible ni nada. Más bien, vas a tener que usar super y con eso vas a tener un problema grave porque ahí sí que los mantenimientos te van a ir al carajo. Porque recuerden que la gasolina también va dentro del mantenimiento preventivo. Otro problema que vamos a tener a futuro probable. No, es que ya ustedes compran el carro y vamos a tener a los dos, tres días el sistema eléctrico. Existen fases en el sistema eléctrico. Típico, transición CBT para dar un buen mantenimiento. Aceite especial. Aceite especial CBT. Sí, hay que tener eso en cuenta. Un buen mantenimiento en caja CBT. Y es complicado. Sí, un cachito delicado en realidad. Mira, los amigos mexicanos han sufrido mucho con la CBT. No, pues en México, en México sí que la sufren. Y como ya sabemos y es de conocimiento público, pues fugas de aceite en el motor. ¿Por qué razón? Porque es un vehículo de alta compresión. Porque utiliza gasolina super, debería utilizar gasolina super, inevitablemente. Y además de eso, es un motor con turbo. Entonces, ¿es un vehículo de alta compresión? Pues sí, este problema sería muy común a futuro. Y sí, amigo, hay que una cosa importante para decir ya cerrando este tema. Es que a la final, ahí hemos encontrado, no sé, bueno, hay videos que están rondando por ahí en las redes. Este, de la marca diciendo que se puede usar gasolina extra. Y realmente, pues en la garantía, si ustedes se van a la garantía que tiene el Tigo 4 Pro. Se supone que ahí está mencionando que es, que se debe usar la gasolina con el octanaje, con el mayor octanaje disponible en el mercado. Entonces, ¿qué quiere decir esto a la final? Que se debería usar por lo menos super o super premium, ¿no es cierto? Sí, correcto. De hecho, super premium sería. Pero a la final, la marca te dice que puede usar el Tigo 4 Pro. Entonces, si le recomendamos a la gente que sí es que se lo van a comprar, que les especifiquen ahí, en el contrato que pongan. Se puede, para mantener la garantía de problema, no hay problema si usan gasolina extra de tantos octanajes. Porque si no, después van a venir los problemas. Dicen que hay una reprogramación, amigo, que han hecho reprogramaciones. He escuchado mucho ahora decir que por la reprogramación ahora pueden usar el Tigo 4 Pro. La reprogramación puede usar extra. Para mí este auto tiene que usar super. Y ese es mi... Es inevitable. Y ese es mi análisis. O sea, es inevitable. Ustedes pueden preguntar a cualquier experto y les va a decir lo mismo. Amigos, dato muy importante e interesante lo que acabas de mencionar con este tema de la garantía. Sí, señores. Este vehículo tiene que utilizar, sí o sí, gasolina super. Así la marca te diga que puedes usar gasolina extra, no. Una cosa tiene que ver la configuración que haga el vehículo. Porque no tiene nada que ver la reprogramación con la parte mecánica. Con la combustión en la parte mecánica no tiene nada que ver. Es una cosa muy diferente, muy distinta. ¿Ya? No entiendo yo tampoco. Yo quiero entender. Claro, no tiene nada que ver. Yo quiero tratar de entender y supongo que lo que están haciendo es reprogramar el torque para que baje un poco más la cantidad de revoluciones por minuto que deba llegar para que se activen las asistencias. Correcto. Supongo que es así y que supongo dicen, bueno, como la gasolina extra tiene menor capacidad de activación, se activa mucho más lento que una gasolina de mayor octanaje, con eso le voy a ayudar. Hasta que se active, entonces yo le ayudo con eso. O sea, con una cierta reprogramación para que la usara más fuerte. Pero para mí eso no tiene nada que ver, para mí no, en poner la gasolina. Porque a la verdad, como tú dices, no solamente es el tema de usar super, son el resto de componentes de la configuración mecánica que tiene el auto. Correcto. Porque si tú le pones una gasolina que no es la adecuada, el auto va a empezar a sufrir. Y no solamente eso, porque si va acompañado a parte de una reprogramación, como dice en el Captiva y en este auto, a la final también vas a bajar la vida útil de todos los componentes del auto. Y más aún de este sistema eléctrico y del turbo. Y eso puede pasar, para poner una analogía, por ejemplo, pasa con una computadora. Si tú una computadora la haces overclock y le trabajas al máximo, corriendo la computadora al máximo, se va a sobrecalentar y todos los componentes a la final van a durar mucho menos la vida útil. Recuerden, amigos, que esto dice a la marca que este vehículo entra en tema de garantía de por vida. Claro. Pero, ¿qué es lo que te dice la garantía de por vida? Vamos a la garantía de por vida de Chery y automáticamente dice aquí que se debe utilizar la gasolina de mayor octanaje disponible en el país. Así que, por más reprogramación o lo que sea, automáticamente, como tú lo dices, amigo, excepto, te den un documento que diga, sí, sí se le puede poner gasolina a esta, bueno, por ahí sí. Y una cosa importante para decir, porque ya yéndonos también otro problema, que es la depreciación y la reventa que va a tener este auto. Porque acuérdense de que es un SUV chino, aparte es híbrido, aparte es turbo y es con CVT, o sea, tiene transmisión CVT. Todas las cosas que te van a hacer, como dice, todos los caminos conducen a Dios, porque a la final todos los caminos, ¿a dónde te llevan, amigo? Te llevan a hacer los mantenimientos en la casa comercial. Este auto, olvídate que tú lo puedes llevar al maestro que va a la esquina, al otro de la otra cuadra, que es mi pára, no, este no puedes llevarlo para allá. Porque es un tema tan complejo y eso que nosotros ya lo hemos conversado. Nosotros ya lo habíamos conversado hace un tiempo en este tema que decíamos que a la final hacen sistemas tan complejos que como pueden ver el consumo tampoco lo avala, o sea, no tiene razón de ser, pero lo hacen tan complejos para que ustedes vayan directo a la casa comercial a hacer los mantenimientos. Que nos puedan decir, no, es que es más barato que el Sportage, es más, sí, pero nunca va a ser, pero el Sportage yo le puedo llevar al mecánico de confianza del esquina, de la cuadra. No, no te preocupes, amigo, hasta te van a decir, es que el Sportage, ¿cómo vas a comparar el Sportage con el 4 Pro? Puedes compararlo hasta con el CELTOS. Claro. Y si tú compras del CELTOS, claro, el CELTOS está más caro, es verdad. Sí. Pero en el momento de la reventa, adivina quién va a ganar. El Kia. Es que te van a decir. Inevitable. Uy, es chino. Porque ahí puede haber gente que le gusta los chinos, pero la gente en las ferias te dice, es chino. No, es que ha sido chino yo no, ese no, no quiero. Es turbo. No, yo turbo, chuta, hay que ponerle super. La gente ya sabe. No, no, es híbrido, punto, peor. Yo te puedo dar una experiencia personal, porque, por ejemplo. Y los patios. Claro, los patios de autos. Mira, un familiar fue a dejar el vehículo, un SWM, del año 2022. ¿Y sabes cuánto le estaban ofreciendo en Patio? 10 mil dólares en Patio. ¿Y por este cuánto te van a dar? 10 mil dólares. 10 mil dólares. Menos también. Menos también. Y eso sí es una verdad. Porque el SWM recuerda que es un auto muchísimo más comercial. Este vehículo recién quiere meterse al mercado ecuatoriano. Exactamente. Y aparte es libre. Es que es un diseño innovador. No es un diseño innovador. Este vehículo se lo vendió en Perú hace ya algunos años atrás. No, y aparte es libre. Para vender este carro, sí, ahí sí, como dice la frase esta de ¡Apóyelen! ¡Apóyelen, señores! ¡Apóyelen! Porque ahí sí que... ¡Ya, chuta! Se hace lo que se puede. Va a estar complicado que se venda. Sí, sí, señores. El tema de conclusiones, pues, amigo. ¿Vale la pena no comprar este vehículo? No, yo no. Realmente yo ni siquiera compraría ahorita ningún auto chino. Porque, aunque lo quieran negar y aunque digan el tema, para mí y en lo que nosotros hemos cuidado, porque a nosotros ha habido personas que son personas importantes de marcas chinas, que nos han dicho, tenemos problemas de repuesto. Quiera ocultar, quiere decir que no, que sí puede ser, que a mí no me consta. Yo estoy diciendo lo que a mí me han dicho y también ha habido personas... Y hemos estado ahí los dos. Y habido seguidores también. Seguidores también. Sí, sí, sí. Y he dicho que no encuentran el repuesto de algunas marcas de YET, de algunas marcas. Entonces, si es que pasa esto, aparte con la depreciación, aparte que es una mecánica tan compleja, y ustedes se dan cuenta que el consumo no da tan poco, y lo único que me doy cuenta que en ese tipo el sistema, o sea, sobre todo los chinos, es que quieren vender ese tradicional motor machino, pensaba más que el guantán, que creo que tienen, creo que el que es viene en los cachitos, lo que creo que hablen en China, la punita de guantán, y ve, ahí también viene un motor de 1500, ¿cuál te vino? Es como el viejito de un chavo. Ah, sí. O sea, es eso. Básicamente lo que están tratando de ahorita es de tratar de vendernos como sean esos motores, con unas nuevas tecnologías, que ya ven que ni siquiera son la gran cosa, en la final es solamente para vender los autos. Pero para mí el futuro va a ser eléctrico, cuando mejor la infraestructura. Pero no sé, para mí, no se vaya por otra cosa más, vaya a ser por un carro que tenga una mecánica tradicional, en mi opinión. Y si van a comprar este carro, más bien, cerciorese bien de que esté la garantía, de que les cumplan todo, porque de que van a necesitar mucho la garantía, la van a necesitar. La van a necesitar, porque sí. Y tenga billete, porque este carro... Porque sí, mira, punto y pilas en lo que voy a decir, es porque si la persona que sale en el video dice que puedes ponerle gasolina extra a un vehículo y la garantía no te cubre eso, pues automáticamente vas a tener muchos problemas, muchísimos problemas. No me vengan a decir que no, señores. Y aquí el consumidor, para mañana. Para mañana en misa de ocho, pero... ¡Listo, señores! Hemos llegado hasta el final de este programa. Gracias por aguantarnos. En realidad ya vamos medio año haciendo este programa. ¡Genial, amigo! Claro, vamos a algunos programas. Muchísimas gracias. No se olviden, muchachos, de suscribirse, darle like, poner la campanita, y además dejar sus comentarios ahí abajo. Y además, no se olviden que puedes suscribirse por un dólar al mes, tanto a mi canal como al Rolando. También, obviamente, que sigan en Torras, amigo. Estás como... Ser parte de los miembros del canal de Fallas del Rolando Rinoso. Sí, es verdad. Aquí me pueden encontrar en la pestañita como válvula de escape de C en todas las redes sociales. No se preocupen. Además, también, si es que los carros chinos, así como el motor recién salidito de la funda de cachitos, puedes encontrar todas las noticias en www.fallas.com. ¡Calientitos, señores! ¡Calientitos! No se olviden de seguirnos en Facebook, amigos, que ahí estamos contestando algunas de sus preguntas. Y además, también, un beneficio para los miembros, que es que ahí vamos a contestar las preguntas. Pues un montón de preguntas las regresamos a todos ustedes, pero va a ser un beneficio exclusivo para miembros. Vamos a tratar de contestar algunos, pero para los miembros que vengan escribiendo, ahí sí pueden mandar sus preguntas al chat interno de miembros de YouTube y las contestamos. De hecho, ya algunas personas nos han empezado a hacer las cosas. Sí, sí, sí. Aquí tenemos el video, amigo. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Gracias por todo y nos vemos para la próxima. Bye. Adiós. Adiós.